Hijos desagradecidos, ¿te has preguntado por qué tus hijos no valoran tus esfuerzos? ¿Por qué razón tus hijos no se sienten orgullosos de todo lo que les diste? ¿Te sientes desgastado, desgastada, que diste demasiado y que al final ni siquiera las gracias te dieron? ¿Por qué tus hijos no te valoran? ¿Por qué a tus hijos no le importas? ¿Qué falló? ¿En qué fallaste? ¿Qué hiciste mal para estar viviendo lo que ahora estás viviendo? ¿Sabes una de las causas más frecuentes de la ingratitud de nuestros hijos adultos? Recuerda que estamos hablando de hijos adultos. Son esas formas de pensamiento mal entendidas o mal interpretadas de poner siempre a nuestros hijos por encima de nosotros. El darles la prioridad sobre nuestra vida, que se vuelvan el foco de nuestra atención. Volver a tus hijos, tus dioses. Y nadie en este mundo puede ocupar ese lugar. Así que detrás de una persona, de un hijo adulto mal agradecido, hay un padre y una madre que le dio un sobrevalor a ese hijo en su relación. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué papá o mamá, y hay más las mamás, hay que reconocerlo, cedemos demasiado ante los hijos? ¿Por qué algunas mamás o algunos papás sienten que tienen hijos ingratos? Hijos que no se acuerdan de los padres, hijos que no los visitan, que no los apoyan, que no los reconocen y que no les dan ningún valor. Detrás de un hijo mal agradecido, hay padres abnegados. Y un papá o una mamá abnegada se vuelve invisible. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un hombre o una mujer que se pone en segundo plano, que se olvida de sí mismo y que vuelve a sus hijos los reyes de la casa y por lo tanto ellos se convierten en los siervos de ese hogar. Recuerdo el caso de una mujer que teniendo dos hijos recibió una herencia de un familiar cercano. Recibió una cantidad no despreciable, no para volverse millonario, pero una cantidad tranquila. Y en cuanto recibe ese dinero, sus dos hijos varones, adultos ya, ella estaba sola, su marido la había dejado, ya vivía con otra mujer. Entonces ella era sola y esa herencia que recibió dinero en efectivo, los hijos inmediatamente le dijeron, préstamelos la mitad a él y la mitad al otro hijo y nosotros vamos a hacer algunos negocios. Dinero que esa mujer nunca vio de regreso. Nadie le preguntó qué necesitaba, en qué lo quería invertir. Dieron por hecho que tenían toda la autoridad, puesto que ella era una mujer de alrededor de 50, 55 años y por lo tanto ellos que eran jóvenes lo necesitaban más, a pesar de que no era su dinero, y ellos sabrían cómo disponerlo mejor. Cuando la mujer se animó a decirles, ¿cuándo me van a regresar mi dinero? Los hijos se sintieron indignados y dejaron de hablarles. Pasó mucho tiempo, un año, dos años, tres años, y los hijos no la volvieron a buscar porque estaban muy molestos, porque esa señora, su madre, se atrevió a cobrarles lo que les había prestado. A ver, revisemos esto. Tus hijos, si tú no te das cuenta, de todos modos pasa, tus hijos te ven cómo te tratas a ti mismo. Hazla ahora mismo, escribe en la caja de comentarios, porque recuerda que lo que vemos, escuchamos y escribimos, queda por siempre aprendido. Escribe para que se vaya a nuestro subconsciente. Mis hijos me ven cómo me trato. Mis hijos ven cómo me trato. Vamos, escríbelo en la caja de comentarios que se nos quede grabado. Mis hijos ven cómo me trato. Tus hijos observan cómo te valoras, cómo cuidas de ti, qué tanta importancia te das, a qué lugares te gusta ir, qué haces con tus necesidades y cuáles son tus prioridades. Si tú te tratas de manera amorosa, con un amor incondicional, yo te garantizo que ellos te van a tratar así. Pero si tú te tratas mal, también ellos lo harán. Necesitas sentir que has hecho lo que has podido con lo que has tenido. Necesitas dejar de salvar a tus hijos. Dejar de salvar a tus hijas. Ellos son adultos, son fuertes. Estamos hablando de hijos adultos. Ya no necesitamos una entrega absoluta. Ya no necesitas hacer nada para protegerlos. Ya no deberías intentar ganarte su amor. Pero cómo hacerlo, cómo salir de ese círculo vicioso en el que me metí, en el que no siento que mis hijos valoren los esfuerzos que yo realicé. ¿Cómo? Da amor. Pero ten claro tus límites personales. Ten claro hasta dónde se puede llegar contigo. Ten claro cuando algo te incomode o estén abusando de tus límites. Es como el ejemplo que te puse de esa mujer que los hijos decidieron qué iba a hacer con el dinero que recibió de la herencia. Jamás le preguntaron, jamás se atrevió a decirles en mi dinero, voy a pensar en qué quiero invertir o cómo quiero gastarlo. También se necesita desapego. Porque esa necesidad obsesiva de que te quieran, te reconozcan, te necesiten, te vayan a visitar, habla de una adicción a la persona. Por lo tanto, implica una sumisión. Y el siguiente punto precisamente va relacionado. La independencia emocional. Busca ser independiente todo el tiempo. Busca no depender ni física, ni emocional, ni económicamente de tus hijos. Lo más que puedas. Pero yo quiero compartirte una fórmula que realmente sea efectiva para que esto comience a funcionar en tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Regálame un me gusta. Me viene muy bien. Y suscríbete. Y vamos al número uno. No repases el pasado constantemente. No veas a tus hijos como un niño, como una niña. Son señores, son señoras. De verdad, voltea a verlos. Ya no son esos niños de 3, 4 años que necesitabas proteger. Así que no estés dándole vuelta y regresando al pasado una y otra y otra vez porque terminarás llorando. Dejo un ejercicio. Escribe una nota a mano en una hojita en la que les digas cómo te sientes y que les digas qué te gustaría ser diferente. Muestra que tienes interés en que esa relación esté, no sé, fuerte, llena de amor y de energía. Pero que también es importante que conozcan cómo te sientes tú. Dos. Hay una regla de oro. Se basa que en una relación no se debe interrumpir el amor y que una relación depende de dos partes. No solamente de lo que tú das. Que también quieres de regreso. También quiero recibir. Hay un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. La regla de oro es que lo que das y que lo recibes y lo que recibes esté siempre en armonía. Número 3. Sé realista. Sé muy realista con tus expectativas. No te imagines como cada fin de semana ver a tus hijos y cenar o comer juntos o que te visiten dos o tres veces a la semana. No importa lo que tú quieres y añoras de una manera ideal. Sé realista. Tus hijos adultos tienen un trabajo, tienen una familia. Empieza a soltar tus expectativas. Y empieza a manejar las riendas de tu vida. Deja que tus hijos tengan sus ocupaciones y que deseen estar contigo. En pocas palabras, ten en cuenta tus propias necesidades y no estés esperando a que ellos las cubran. Eso es muy, pero muy importante. Y el siguiente. Establece líneas que no hay que cruzar. No permitas que se invadan tus límites. Ten muy claro qué cosas no vas a permitir por ningún motivo. Y cúmplelo. Respeta tú tus propias reglas. El siguiente. Escucha a tus hijos. No te defiendas constantemente. Percibe lo que te están diciendo. Y en lugar de defenderte, pues analicen que tienen razón y en que no. Escucha para ser escuchado. Siguiente. Da el ejemplo. Como tú te trates, ellos te van a tratar. Y por último, muy importante. Muestra humildad. No trates de controlarlo todo. Tampoco quieras que te reconozcan y te aplaudan todo lo que hiciste porque fue tu decisión. Valida lo que estás sintiendo. Hazle saber cómo te estás sintiendo. Pero trabaja a la par con fortalecer tu amor propio. Por favor, no subestimes a tus hijos. Ni hables de ellos como si fueran malas personas. Créeme, tú los formaste. Así que, siembras y cosechas. Espera lo mejor de ellos. Pero no tengas expectativas que te hagan depender tu felicidad. Ten un proyecto personal que sea interesante. En la Biblia dice, en Efesios 6.4 Padres, no provoquen la ira de sus hijos. Edúquennos con disciplina y con instrucciones para reconocer el amor a Dios. Padres, no lleguen a exasperar a sus hijos. Para que luego no terminemos desalentándonos y pensando que no nos supieron querer. Dígame en la caja de comentarios si has sentido que en algún momento de tu vida tus hijos no han sido agradecidos contigo. Pero también déjame en la caja de comentarios qué tan agradecido, qué tan agradecida fuiste con tus padres. Voy a leer todos tus comentarios. Gracias por suscribirte. Y si quieres ver más videos relacionados con este tema, dale clic aquí. Hasta pronto. Hasta pronto.